qué tal amigos y lo más final y tv bienvenidos nuevamente antes de iniciar te invito a suscribirte a darle a la campanita y a dejarnos su comentario bienvenidos camilo echeberri nos cuenta de que casi pierde su dedo en un concierto así mismo nos cuenta del incómodo momento que vivió durante un concierto en los estados unidos lo más viral tv story time de cuando casi me arranco un dedo en mi concierto de orlando arranca el concierto no estoy yo cuando le pego al tambor donde le pego no con la vaqueta sino con que con el dedo voy tranquilo mejor dicho no pasa nada no pasa nada cuando voy sintiendo como unas gotitas rodando por la mano y dije yo esto es sospechoso entonces me miré la mano y que tenía sangre como un berraco me lo amarraron con unas curitas y el concierto perfecto salí de orlando voy para mi casa miami llegó a las 2 de la mañana y yo siento que esa curita está como gordita entonces obviamente me destapé la curita y tenía esa herida como una boca abierta así verdad verdad saben qué hice me la pegué con pega loca me la ve bien la herida le puse pega loca crazy glue pim 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 la pegué la agarré se pegó se hizo como una una cicatriz de pega loca y me fui a dormir esta mañana me desperté y vean la el producto final ya se cayó el crazy glue pero estoy bien me acabo de pasar algo fantástico que tiene que ser contado voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de acá de orlando y estoy gritando y va a despertar ahí y digo pero me voy al baño me para alguien de seguridad y me dice dónde está en inglés no me dice where's your your tu escarapela o la vaina y le digo yo no tengo y me dicen porque no tiene usted no puede estar acá le digo yo no yo soy el que estoy no no venga vamos yo no yo soy el que voy a cantar y yo soy camino yo soy camino el que va a cantar y ahí me rescató alguien pero casi me echan de mi propio concierto el señor no era de la tribu pero ya es de la tribu la tribu hermano si te gusta nuestro contenido te invitamos a suscribirte a darle a la campanita dejarnos un comentario y a compartir y a seguir disfrutando de la magia de lo más viral tv